Bien, o sea que, en definitiva, luego a continuación estaba enfocado sobre esas discusiones en las particularidades en la enseñanza del hormigón armado, luego unos comentarios sobre procedimientos y detalles y sobre los modelos de hormigón, que aquí evidentemente trataré de reducir porque aquello estaba destinado a estudiantes, no a expertos, o sea, como son ustedes, y por lo tanto trataré de acomodar un poco lo que es esa crítica al sistema, sobre todo, de enseñanza que tenemos. Y luego ya entraba dentro del tema de lo que es la modelización en elementos estructurales y ha añadido, con el fin de que sí hiciera un poco de acomodo a donde estoy, o sea, una introducción sobre los modelos fenomenológicos aplicados en hormigón, con el fin de que comprendiera un poco también la labor que estamos haciendo en este momento en ese campo. Y finalmente ya pues serían las conclusiones. O sea, en el preámbulo, bueno, destaco aquí los cinco puntos que voy a tocar en este preámbulo relacionados con la norma y con una serie de problemas que hay ahí. En esta charla politénica de Mieres trataba de cumplir tres objetivos. El primero, o sea, reconocer la labor de difusión realizada por Pedro Jiménez Montoya en hormigón, y eso fue lo que había realmente motivado la charla. En el segundo, intentaba transmitir a los alumnos lo que es la enseñanza de hormigón, que se entusiasmaran por esa enseñanza, y luego sobre todo una queja por la insuficiencia de horas que representa la enseñanza en donde prácticamente tenemos una equiparación con la estructura metálica. Y el problema es que creo que la enseñanza de hormigón es bastante más compleja que la de estructura metálica con todos los perdones que haya que pedir ahí. Y luego la tercera es un concepto que tenemos ahora de propuesta didáctica, que no sabemos si es real, en la cual lo que creemos es que en una asignatura habría que hacer como tres fases en la transmisión de los conocimientos. En la primera, una introducción de tipo general como lo que sería precisamente esta charla. En la segunda ya abordar los temas de una manera esquemática, o sea, durante varios días, pero con una mayor profundización para que se entendiera, y luego ya la tercera sería entrar verdaderamente a lo que estamos haciendo ahora, que es la descripción detallada de toda la asignatura. Entonces, como decía, he tenido que acomodar un poco la charla con esos objetivos de ahí. En primer lugar, lo que se nos planteaba, o sea, es transmitir las experiencias que he seguido desde mis estudios de ingeniería industrial, después en la Escuela Politécnica de Zurich, y luego en la enseñanza directa en la Universidad de Oviedo. Y el primer problema que se nos plantea es si hay que proporcionar conceptos o hay que proporcionar recetas o formas, vamos a decir, prácticas de aplicación. Entonces, con todos los respetos para una norma, yo creo que una norma va siempre a remolque del conocimiento. Y entonces lo que se trata, o sea, es no de alguna manera menoscabar lo que es la importancia de una norma que es la que facilita una uniformidad y garantiza además una seguridad dentro de su aplicación e interpretación, pero también, o sea, el problema es que lo que no se puede es restringir la enseñanza a esa transmisión. O sea, no puede ser la base de enseñanza, por lo menos es lo que yo creo, y lo que hay que hacer es enseñar, o sea, una forma de pensar, unos conceptos, y yo creo que eso es lo que consiguió de alguna manera el libro de Hormigón armado de Jiménez Montoya, en donde no solamente transmitía esos conceptos, vamos a decir, tecnológicos, sino que eran capaces o fueron capaces los autores de transmitir también, o sea, unas razones de por qué se aplicaban esas reglas dentro del dimensionamiento de Hormigón. Yo creo que he observado que estos problemas de enfrentamiento, de dicotomía, en varios casos son típicos. Por ejemplo, uno es entre la elasticidad y la resistencia a materiales. Siempre tenemos la duda de si tiene que ir primero a la elasticidad, porque es más teórica y, por lo tanto, es la base de la resistencia a materiales, pero también hay la experiencia de que pasa lo contrario. Los alumnos, o sea, no ven una razón para esa materia y lo que les gustaría sería que primero haya una resistencia a materiales. Lo mismo pasa con esta enseñanza basada en una norma o basada en conceptos. Luego, si es el Hormigón armado el que tiene que preceder a la enseñanza de estructura metálica o tiene que ser la enseñanza metálica la que preceda a la de hormigón. Y lo mismo en el método de los elementos finitos, si hay que dar unos fundamentos, y de alguna manera, claro, queda restringido lo que es la aplicación de programas comerciales o proceder al revés. O sea, hay pros y contras en cada uno de estos. Entonces, el tema de hormigón armado y estructura metálica, yo creo que sobre todo es un problema de horas. Es un problema de horas porque, primero, la enseñanza de hormigón armado es más compleja que la de estructura metálica. Luego, además, coincide que, por lo menos en los planes que tenemos nosotros, va siempre el hormigón armado, va siempre como enseñanza precediendo a la de estructura metálica. Y entonces hay una serie de conceptos que son comunes ambas y que hay que darlas en hormigón. Con lo cual, estamos restringiendo el programa nuestro en favor del programa de estructura metálica. Bueno, y sobre todo el tema de que el hormigón, o sea, son dos materiales, bueno, o más incluso, o sea, es un material que no es homogéneo y eso, o sea, en la primera enseñanza, el primer toque de los alumnos con la asignatura es verdaderamente difícil de transmitir. Bueno, y entonces, esto es lo que trato en esa primera lección de los alumnos, es decir, yo considero que tanto en una materia en general como en un idioma, yo creo que sería necesario solamente un día, no es que vayan a entender los alumnos todos, pero yo lo que creo es que hay que dar esa perspectiva, porque la mentalidad ingeniería, lo que nos interesa es primero tratar de entender el conjunto, y después ya del conjunto pasamos a cada uno de los detalles, o sea, para poder explicarlos. Y eso es lo que tratamos de hacer con esta introducción. Bueno, primero de ellos, o sea, y ya se puede entender, o sea, que es transmitir a los alumnos por primera vez en su carrera lo que son los estados límites, y eso no es un tema sencillo, o sea, porque están pasando de lo que son unas asignaturas teóricas a una asignatura meramente aplicada, hay que decirles lo que es la seguridad, funcionalidad y durabilidad, y luego a partir de ahí os explicarles por qué hacemos una distinción entre estados límites últimos y estados límites de servicio. Y luego, incluso para expertos, o sea, que me pueden decir, bueno, eso ya lo sabemos todos, o sea, hay un tema, por ejemplo, que es el que a mí me atañe, que es el tema de fatiga en este momento, y observo que en el hormigón el tema de fatiga está todavía en un estadio, o sea, muy, muy principiante. Y luego, pues, habría una ventaja también, o sea, incluso en temas como deformación, como fisuración, como vibración, o sea, en donde se están haciendo todavía desarrollos importantes a la hora de aplicar en el tema de hormigón. O sea, que son temas que ya sabemos perfectamente. Yo recuerdo en los años 70, a partir de las enseñanzas de Rüsch, o sea, donde ya nos explican de una manera, vamos a decir, sencilla, a partir del famoso artículo de Torroja y Pae, de Load Factors, o sea, cómo podemos empezar a entender lo que son la parte de la carga y la parte de la resistencia al material. Y de ahí, entonces, nos transmiten lo que es el concepto semiprobabilístico, que resulta, por lo menos, fácil de entender, o sea, de acuerdo con un procedimiento relativamente sencillo. ¿Cuál es el problema en mi concepto? Esto se basa, o sea, prácticamente, o sea, por un lado, en los factores de carga, que eso está perfectamente entendible, o sea, para prescindir de lo que es el problema de la determinación de la probabilidad de esta intersección entre las dos distribuciones, pero está basado, como vemos aquí, en que definimos la resistencia característica a partir de la resistencia media y suponiendo una distribución gaussiana. Y entonces, los que hemos tenido la suerte de poder colaborar con Enrique Castillo, de la Universidad de Cantabria, o sea, de la Escuela de Caminos, o sea, él nos ha abierto la mente de que la estadística no es la estadística de valores medios, sino que es la estadística de valores extremos. Y entonces, como vamos a ver incluso en una aplicación, vamos a estar continuamente, o sea, recurriendo a distribuciones de Beigle, de Gumbel y de Frechet, o sea, dependiendo de esto, para definir en unos casos valores mínimos y en otros casos valores máximos que son fundamentales en el tema de dimensionamiento de ingeniería. Y, bueno, esto solamente es para decir que una de esas materias que hay que explicar a los alumnos en los primeros días es el tema de cargas, o sea, primero, de cómo, en qué consiste, esto está cogido de Torroja, perdón, del descrime de Montoya, o sea, sobre el esquema estructural, lo que son las acciones, y entonces empezamos a describir cómo son las cargas, los valores representativos, estados límites de servicio, y después de todo esto, lo que hay que decirles a los alumnos es que, incluso en el mejor de los casos, aunque hubieran llegado a una definición de las cargas impecable, que hay que decirles que luego no pueden tomar, a la hora de calcular la combinación determinante, los valores máximos de momentos con los valores máximos, por ejemplo, de esfuerzos normales o de esfuerzos cortantes. ¿Por qué razón? Pues porque no podemos estar utilizando envolventes, y eso ya, o sea, supone la dificultad de transmitir a esos alumnos, o sea, unos criterios muy complejos, o sea, y que hay que dedicar unos cuantos días a esto, mientras que damos prácticamente esta discusión hecha al caso de la estructura metálica. Bueno, esta parte de aquí, o sea, esta es la que prácticamente acabo de suprimir, o sea, era para decir, yo tengo que explicar a los alumnos cómo el material hormigón procede de la mezcla de estos componentes, o sea, sobre el tema de la fabricación de cemento no saben absolutamente nada, porque en el caso de estructura metálica, esto viene de la asignatura de Ciencia de Materiales, pero en hormigón no tenemos el privilegio de que también se introduzcan estos conocimientos, luego a continuación hay que explicarles, o sea, el porqué de la dosificación, o sea, la complejidad que hay ahí, luego a continuación, sin haber tenido nociones de lo que es viscolasticidad o viscoplasticidad, hay que estar explicándoles lo que son la fluencia, la retracción, y en su caso también el tema de relajación del acero, luego tenemos que esto podría haberlo hecho en resistencia a materiales, o sea, la combinación de dos materiales a un supuesto homogéneo, para que sepan, o sea, cómo se puede reducir la sección y utilizar la hipótesis de un material homogéneo, en este caso único, y que apliquen las fórmulas generales de resistencia a materiales, para pasar a continuación ya a un modelo de material fisural. Después tenemos que estar planteándonos el problema de si interesa plantear primero el método clásico de cálculo o el método de rotura, porque hay, vamos a decir, factores que aconsejan uno o aconsejan otro. Podemos ir directamente al método de rotura, el problema es que después, al estar calculando, por ejemplo, el hormigón parcialmente pretensado, tenemos que decirles que tienen que conocer, o sea, lo que es el método clásico a la hora de calcular las tensiones, o sea, por ejemplo, en el cálculo de fatiga. Luego, aquí sería el porqué de repente de la noche a la mañana el cansancio del hormigón desaparece, o sea, y tenemos que suprimir el 0,85, con lo cual todo el trabajo que hicimos en la preparación de los problemas desaparece. Y, por supuesto, los dominios de deformación, o sea, ¿por qué razón hay que recurrir a seis dominios de deformación, o cinco y medio, vamos a decir, o sea, cuando los alumnos no entienden todavía el porqué se produce este fundamento? Luego, ¿por qué hay que estar trabajando con tablas? ¿Por qué a la hora de plantear el equilibrio, la compatibilidad de deformaciones y la ley de comportamiento de materiales, entonces es cuando entienden el porqué hay que recurrir a seis dominios de deformación, porque son seis condiciones en las cuales, o sea, no son equiparables las condiciones, o bien de equilibrio o de compatibilidad de las deformaciones las que se producen ahí. Bueno, y luego ya, por si era poco, o sea, tenemos que explicarles que hay unos problemas que son dimensionamiento y comprobación, y que aparentemente, o sea, están basadas en lo mismo, pero que llegan a la verdad y que hay que seguir procedimientos completamente diferentes, y además conceptualmente, tal como se ve en el libro de Jiménez Montoya, muy difíciles de seguir, o sea, dependiendo de que sea solamente la comprobación, aunque parece un poco paradójico. Y luego, pues, efectivamente, el ver cómo en el análisis patológico es muy difícil de ver cuáles son los defectos que se han producido en el dimensionamiento, mientras que es muchísimo más fácil hacer un buen dimensionamiento que hacer una interpretación de un mal dimensionamiento, o sea, de tipo ajeno. Luego, el porqué, por ejemplo, en el cálculo de la armadura de compresión, podemos recurrir al principio de superposición, pero eso siempre que hagamos, o sea, impongamos la garantía de que el estado de deformación es el mismo en el equilibrio de la parte de hormigón con la armadura y también, o sea, la misma deformación, la que se produce el mismo estado de deformación en el caso del cálculo de la armadura de compresión y la armadura de tracción. Bueno, o sea, todo son, o sea, una serie de dificultades que van surgiendo y que evidentemente en esa presentación, o sea, para uno puede resultar que es demasiado, o sea, lo que estamos abarcando, porque luego a continuación viene también la interpretación de por qué hay fallos en el hormigón y por qué esos son de diferente naturaleza a la hora de hacer la interpretación y por lo tanto, o sea, los criterios que tienen que introducirse para garantizar esa seguridad. Y por último, o sea, lo que es esa libertad que tenemos en el hormigón, o sea, y que prácticamente la estructura es la que nosotros, o sea, producimos a partir de la disposición de la armadura. Y entonces, lo que se observa, y estos son defectos que podemos observar, o sea, todos los días, de colocar, por ejemplo, una losa de armadura en la zona central, o sea, mal resolución incorrecta de la zona de esto de anclaje, o bien de armaduras al vacío, o sea, zonas de esquina de pórticos, o sea, todo, o introducción de fuerzas. O sea, esto va todo en casos que contamos a los alumnos, como por ejemplo en la estación de ferrocarril de Gijón, que en los años 90, o sea, se caen como 60 metros de una cubierta que se hizo en los andenes de allí, simplemente porque la transmisión de un soporte metálico con una tejabana, o sea, está mal anclada y no hay la adecuada transmisión a las armaduras longitudinales del hormigón, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces ahora ya entramos ya en unos detalles, o sea, como el tema de calaje. O sea, yo el tema de calaje, o sea, realmente me tiene bastante traumatizado porque después de insistir, o sea, a los alumnos lo que es el tema de calaje, que en realidad es el cálculo suplementario de una manera muy sencilla, simplemente por la presencia de esfuerzo cortante y la presencia de fisuración, llegaba la hora del examen, o sea, planteábamos el problema y se veía que no habían entendido absolutamente nada. Eso insistiendo ya en un tema, o sea, primordial como puede ser esto. Y luego, o sea, más o menos lo mismo con el sistema escalonado. O sea, como, o sea, una regla, o sea, que esta es una regla, podemos decir casi, o sea, comparable a una norma, es decir, oiga, haga usted esto con el fin de no tener que estar haciendo comprobaciones en cada una de las secciones, usted puede hacer la determinación del modelo flector, de momentos flectores, y luego a partir de ahí, o sea, proceder a hacer una distribución proporcional de las armaduras. Pero es que detrás de eso lo que hay que garantizar es que efectivamente esa distribución proporcional, o sea, está basada en unos criterios del lado de la seguridad y lo están. Pero es que para entender eso hay que entender que en el momento que reducimos el momento flector, automáticamente el brazo interno aumenta y, por lo tanto, aunque sea conservador, es razonable y una regla que es completamente trivial, se puede definir ya como una regla basada verdaderamente en el tema conceptual. El tema de interacción, yo creo que es la primera vez que a un alumno que viene de resistencia a materiales y que ve que siempre que hay un momento flector y, además, un esfuerzo normal, esto es una carga suplementaria y, por lo tanto, o sea, es una situación más peligrosa que la presencia solamente de momento flector. Y que se le demuestra que no, que entre las particularidades del hormigón armado resulta que lo que tenemos es una mejora del comportamiento cuando hay una presencia por lo menos limitada del esfuerzo normal. Esto cambia completamente, o sea, el panorama que tienen con esto. Y luego, claro, esto es lo que decía antes, las envolventes no se pueden justificar. O sea, los máximos momentos flectores, si coinciden con los máximos esfuerzos normales que son en la zona esta de aquí, resulta que sería, o sea, el criterio sería no conservador, aunque nosotros creamos que cogiendo las envolventes, o sea, están garantizadas esas dos condiciones. Y, por último, también los ábacos de Rosetta. ¿Qué ocurre? Que lo que tenemos que explicarles es que en el hormigón armado, en el momento que tenemos una combinación, o sea, una combinación de momentos flectores según X y según Y, resulta que no podemos conocer a priori cuál es la posición del eje neutro y en consecuencia, o sea, el sistema tendría que ser iterativo y para evitar esto, entonces, lo que hacemos es proporcionar ya, o sea, unas formas completamente estandarizadas, o sea, en las cuales las distribuciones de las armaduras o son simétricas o son doblemente simétricas o cambia esto. Es decir, que hay unas particularidades, o sea, muy especiales que hay ahí. Bueno, entonces, ya una vez explicado esto, lo que se trata es de transmitirles un poco lo que son los modelos, vamos a decir, más tradicionales en hormigón armado. Y el primero de ellos, o sea, es el tema de la celosía de Meurs. A mí, o sea, verdaderamente me tiene, o sea, sorprendido de que en 1908 haya una publicación ya que lo que demuestra es que la modelización se puede hacer a partir de ese símil con la celosía. Y se ve, además, que en ese momento ya Meurs también descubre, o sea, el mismo sistema del efecto pasador, o sea, descubre también lo que son las bielas de compresión y, por lo tanto, aspectos que hay que tener en cuenta y que vemos recogidos hoy perfectamente en las normas. Hacia los años 70, Leon Hart, de la Escuela Politécnica Stuttgart, observa que, a pesar de la calidad de la modelización de Meurs, lo que hay que hacer ahí es ver que hay unos factores adicionales de resistencia y que hay que tenerlos en cuenta. Y de ahí, de todo ese estudio, de toda esa experimentación, se llega entonces a la conclusión de que existe. El hormigón tiene una resistencia propia en la zona de compresión, se produce, además, una transmisión dependiendo de la relación de esbeltez que tenga la viga, o sea, de transmisión directa por efecto arco, el famoso efecto pasador o el de engranaje de solido. O sea, todo esto son mejoras, pero todo ello ha sido posible a partir de esa modelización primera de la celosía que ha marcado completamente, o sea, todos los procesos. Entonces, en el Jiménez Montoya, yo creo que está explicado magistralmente, o sea, primero, cómo hay una parte que tiene que atribuirse a la armadura y, por lo tanto, deduce cuál es el cortante que puede resistir la armadura, demuestra cuál es la compresión del alma y, por lo tanto, que es uno de los factores determinantes porque en el momento que falla esto no es ya una cuestión de aumentar la armadura, sino que ya lo que hay que proceder es a un cambio de sección, bien aumentando el canto o bien aumentando el espeso. Y luego, o sea, por último, el decalaje, que ya digo que es desesperante el insistir, o sea, a los alumnos cuál es el sentido físico del decalaje y cuál es la norma sencilla que se resuelve con esto, el suplemento de armadura longitudinal que necesitamos y ver que al final no entienden. Esto no es ninguna sorpresa. Yo observo, por ejemplo, en alumnos, en el plan anterior, porque ahora ya todavía, o sea, he perdido un poco el contacto, pero en el plan anterior, en quinto curso, o sea, tratar de explicarles lo que es la fórmula de Juravsky de esfuerzo cortante y darme cuenta de que no entienden lo que es el momento estático. Y lo que es peor, explicarles de nuevo lo que es el momento estático y observar que siguen sin entenderlo. Es decir, el proceso del esfuerzo cortante, o sea, como esfuerzo rasante por planos, o sea, no acaban de entender esa particularidad. Y sobre todo, yo lo que veo aquí, o sea, de todo el modelo de celosía, lo que es genial es decir que se puede atribuir diferente, o sea, inclinación de las diagonales, o sea, simplemente jugando con la relación que pueda haber de armaduras longitudinales a armaduras transversales. Que supongo un ángulo más pequeño de diagonales, eso lo que implica es mayor efectividad de las armaduras de cortante, de los estribos y por lo tanto disminución de la armadura de estribos a costa de aumentar las armaduras longitudinales y viceversa. En fin, toda una serie de relaciones. Y aquí es un aspecto, o sea, al final, el tema de los estribos los entienden más o menos, razonablemente, pero el problema ya es el concepto de cortante o de esfuerzo rasante en las alas de vigas T o vigas de doble T, o sea, en la zona de compresión y de tracción, y ahí, o sea, yo creo que hay que hacer un poco de crítica al libro de Jiménez Montoya porque no se sabe por qué razón empieza con la formulación, vamos a decir, clásica, de secciones homogéneas de cortante para pasar a continuación al hormigón. Entonces, es un poco, o sea, un mare magnum de conceptos que ahí sí que acaban completamente los estudiantes perdido el concepto de lo que están haciendo, aplicando una simple regla sin saber lo que están haciendo, y también hay que confesar nosotros un poco sorprendidos de que no está nada claro, o sea, la forma en que resuelven el tema de la armadura transversal en las alas. Y ahí vamos a ver que precisamente yo creo que la solución es el tema de bielas y tirantes, o sea, pero presentado con toda generalidad y consecuencia porque se llegan a las mismas fórmulas analíticas a partir de la consideración de bielas y tirantes. Bueno, el tema de torsión, o sea, como generalización de la celosía, está perfectamente claro, lo único, me puedo quizá quejar de que no se haga una presentación global de flexión, torsión y cortante conjuntamente para que se vea que efectivamente el modelo de celosía es capaz de dar una solución conjunta a todos esos casos. Y por último, el tema de punzonamiento con el que se trataba de transmitir a los estudiantes uno de los problemas más complejos en el tema del hormigón debido a la presencia de momentos muy fuertes con unos gradientes también muy fuertes, lo cual quiere decir combinaciones de momentos flexores altos con esfuerzos cortantes también muy altos. Y sobre todo, las consecuencias en esos modelos de accidentes tremendos, o sea, porque es el fallo completo de una losa entera, por ejemplo, del tema aparcamientos como se ha producido en Suiza, o sea, en donde toda una losa queda agujereada a través de los pilares y se desploma sobre el siguiente piso y luego por el efecto dinámico la rotura completa de todo el edificio, evidentemente con pérdida de vidas humanas. Entonces, de ahí, o sea, la razón de, en unos casos, el estudio a través de campos de tensión, o sea, de vielas y tirantes, y por otro lado, o sea, en soluciones ya prefabricadas que precisamente traten de elegir un tipo de material como puede ser la combinación de acero con el fin de que, en este caso, se sustituyan las debilidades del hormigón por otros procesos. Bueno, entonces, aquí, o sea, yo quería hacer un poco de incidencia en el tema de vielas y tirantes porque sobre esta base de Emil Merch, o sea, y lo que comenté anteriormente, o sea, él es el precursor de la técnica. Pero, o sea, a continuación, el profesor Schleif, de la Universidad Técnica de Stuttgart, o sea, es el que observa que hay una serie de detalles constructivos que prácticamente cada ingeniero está resolviendo de la mejor manera posible con una serie de reglas, cada una particulares, y que esto se puede hacer de una manera sistemática general. Entonces, saca esa denominación famosa de las zonas de B y D, o sea, y da un salto cualitativo en el tema del dimensionamiento de hormigón, a la vez, o sea, sacando las fórmulas estas, vamos a decir, constructivas, a un nivel de mayor prestigio. Entonces, ahí se ve que problemas, o sea, aparentemente tan diferentes, como puede ser cambio de secciones, esquinas de pórticos, vigas delta o peraltadas, o sea, cimentaciones, o sea, zonas de apoyo, ménsulas cortas, vigas de gran canto, el cambio, por ejemplo, en vigas peraltadas o T, o sea, en la zona superior de compresión, donde tiene que haber forzosamente una transmisión, y sobre todo lo que comentaba antes, la transmisión en vigas T o en vigas doble T, o sea, eso tiene una posibilidad de solución. Yo recuerdo cuando hacíamos cálculos de hormigón pretensado, la introducción de esfuerzos de hormigón pretensado, basado en el tema de elasticidad, y que seguíamos, o sea, unas reglas, vamos a decir, completamente absurdas, o sea, porque realmente queríamos casi comparar lo que eran la distribución de esfuerzos, o sea, como si fueran una especie de momentos flectores de los cuales, o sea, nos permitía calcular cuáles eran las armaduras que íbamos a disponer en la zona de tracción, y luego hacer una comprobación también de las fuerzas de compresión más cerca de la placa de anclaje. O sea, esto ahora con la teoría ya de bielas y tirantes, lo que permitió, o sea, es incluso entender bien, o sea, cuáles eran los fallos producidos en las zonas de apoyo, de introducción de fuerzas, y recuerdo que hacia el año 83-84 me coincidió, o sea, en un viaje a Zurich, o sea, la presentación del profesor Schleich en la ETH de Zurich. Y entonces, cuando acabó la exposición, o sea, evidentemente ponderaron todas las contribuciones que habían hecho, pero le hicieron una crítica, y es que no consideraba en todo ese planteamiento eran precisamente una especie de generalización de los detalles constructivos. Y entonces, de ahí, o sea, poco años más tarde, Mutoni, Schwarz y Turriman sacan el libro de Campos de Tensión en donde lo que tratan es de generalizar el método de bielas y tirantes, o sea, y demostrar que prácticamente una vida, o sea, se puede considerar, o sea, a través de la teoría de bielas y tirantes sin necesidad siquiera de estar dividiendo las zonas en zonas B y zonas D. O sea, no es que critiquen eso de ahí. La parte importante es, aquí, por ejemplo, en la zona de compresión, o sea, cómo justifican, en este caso, poco a poco la introducción de la difusión de las fuerzas de compresión, o sea, que se están produciendo a través de la proyección de la diagonal, o sea, el esfuerzo longitudinal y el atado en sentido transversal de la armadura. Bueno, yo soy partidario y además creo que Mutoni, Aurelio Mutoni, de la Universidad ahora de la Politécnica Lausana, dio aquí una conferencia precisamente sobre el tema de esa generalización del modelo de Schwarz, o sea, como Campos de Tensión, y yo la única cosa que critico del libro es que en la zona de tracción, siguiendo un modelo general, es decir, hay unas bielas de compresión oblicuas, porque esto es la planta, entonces en esas bielas de compresión oblicuas se necesita el armado transversal, que es el que estamos diciendo, y el armado longitudinal. Pero curiosamente, desde la zona de apoyo, hacen una extensión primero en todo el ancho de la viga, o sea, de las alas, que va disminuyendo cuando el proceso físico es justamente el contrario, es el mismo que se está produciendo en compresión. No es que afecte a nada, porque aquí realmente, aunque evidentemente las zonas estas, vamos a decir que necesitaríamos, de acuerdo con este modelo, la armadura solo en la zona central, evidentemente los estribos se ponen en toda la distribución transversal, con lo cual el que se produzca esta especie de absurdo de adelgazamiento de la zona de transmisión, en lugar de ser el contrario, o sea, de pequeño a más, o sea, prácticamente no tiene ninguna incidencia, pero sí en cuanto a esa interpretación. Y entonces, ¿por qué la crítica? Pues la crítica es porque en el modelo de bielas y tirantes lo que no se presenta es como un caso particular de la teoría de plasticidad. Y entonces, según las leyes fundamentales de plasticidad, lo que tenemos que cumplir son condiciones de equilibrio, condiciones de fluencia, es decir, de limitación de las tensiones y el mecanismo. Entonces, en una solución estática, o sea, lo que se llama la definición de límite inferior, lo que tenemos son que cumplimos la condición de equilibrio, mantenemos la condición de fluencia, es decir, en ningún punto la tensión sobrepasa la tensión máxima necesaria, pero lo que no se forma es el mecanismo. Y este es precisamente el problema de bielas y tirantes, es decir, es un límite inferior y por lo tanto esa solución es conservadora. En el caso de la solución cinemática pasa lo contrario, cumplimos también el equilibrio y no cumplimos la condición de fluencia porque en algún punto rebasamos esa condición de la tensión y lo que sí se forma es el mecanismo y de ahí tenemos el límite superior. Vamos a ver unas aplicaciones en un caso y en otro. La solución completa, o sea, sería lo ideal, pero realmente, o sea, es una situación, o sea, completamente idealizada. Entonces, lo único que se plantea en la solución de los campos de tensión es que se tiene que haber una consideración de la fisuración, es decir, nosotros podemos transmitir este esfuerzo aquí simplemente, o sea, creándonos, o sea, este tipo de transmisión y esto sería una solución estáticamente admisible y por lo tanto conservadora. Pero ¿qué ocurre? Que no cumple las condiciones de fisuración y por lo tanto no se satisface lo que puede ser, o sea, en este caso la fisuración. En otro caso sería la rotación plástica. Entonces, debido a esas soluciones, solo que se impone es, dependiendo de que en la zona del correspondiente campo de tensión haya unas tracciones, o sea, lo cual quiere decir que produce una fisuración, tanto, o sea, en la escuela esta de la ETH de Zurich como el SLI, o sea, lo que proponen es una reducción de la tensión efectiva precisamente para hacer frente a eso. Entonces, yo lo que siento es que no haya esa, vamos a decir, colocación de la teoría de vielas y tirantes, o sea, en un contexto más general que permita también entender mejor, o sea, cuáles son esas condiciones, porque frente a ese límite inferior que representa la teoría de campos de tensión, es decir, de vielas y tirantes, lo que tenemos también es la posibilidad de recurrir a un teorema de límite superior y en el límite superior lo que haríamos sería suponer un mecanismo y entonces ese mecanismo aplicarle un equilibrio y lo que veríamos es que no cumplíamos la segunda condición referida a la tensión y por lo tanto esta solución no sería, o sea, una solución conservadora. Una de las personas que está, o sea, que vamos a decir, hace el complemento este tanto del límite inferior como superior es Manuel Álvarez, es un hijo de inmigrantes españoles, o sea, tengas en cuenta que en el año 75 no había ningún hijo de inmigrantes españoles que había cedido a la universidad en su ita. Y ya pocos años más tarde Álvarez, o sea, se doctora en la ETA House y ahora ocupa un puesto importante en la administración de obras públicas. Y ahora en cuanto a los elementos estructurales, o sea, el teorema del límite superior. Esto lo que nos permite, y lo echo de menos en el Jiménez Montoya, es que nos diga que a la hora de calcular las armaduras longitudinales yo tengo que considerar los momentos longitudinales, pero además tengo que tener una cierta participación de los momentos torsores, o sea, de los momentos combinados en XI. Y esto se demuestra, o sea, por programación lineal. Entonces, esto yo creo que sería interesante que los alumnos vean que incluso cuando utilizan, por ejemplo, por simplificación, tablas, como pueden ser las siglas, dipel, entonces, o sea, normalmente esas están para nu igual a cero, y entonces están cometiendo un error en el cálculo si no consideran estos momentos combinados, o sea, MXI, que por, vamos a decir, criterio conservador puede ser el atribuir acá el valor. En el caso todavía del teorema del límite superior, su aplicación, por ejemplo, es en el tema del dimensionamiento de placas. Y en ese dimensionamiento de placas yo creo que aunque estemos del lado de la no seguridad, lo que es muy importante es que se pueda transmitir a los alumnos cuáles son los mecanismos de rotura, porque incluso aunque no acertemos completamente con el mecanismo de rotura, lo cual quiere decir que estamos proponiendo una solución que no es conservadora, pero por lo menos yo creo que nos podemos estar aproximando bastante bien a una solución real. El teorema de líneas de rotura está presentado en el Jiménez Montoya, pero no hay ninguna advertencia, o sea, sobre el tema de que estamos haciendo un dimensionamiento en el lado no seguro. Y lo único que pasa es que como los casos que se tratan ahí son unos casos conocidos, entonces ahí coincide que el tema del límite superior ya llegó a la frontera y por lo tanto esos casos que están presentando son correctos, porque están cumpliendo las condiciones de seguridad. Pero yo creo que eso hay que advertirlo para que se entienda bien cuáles son esas limitaciones. En el caso de que tengamos un tipo de solución de placa no convencional, como son estas que estamos apuntando aquí, y por lo menos que se entienda cuáles son los mecanismos posibles que se van a producir, porque eso yo creo que físicamente es importante. Bueno, el tema de pilares de gran altura, o sea, es un tema tan complejo, sobre todo en el tema de hormigón, debido al tema de la fisuración, debido al tema de la retracción o de fluencia, que yo lo único que me gustaría sería que se considerara el tema de estabilidad, no como un tema tal de estabilidad, sino como un tema de agotamiento de teoría de segundo orden. Luego, si ya la determinación de la consideración de esa teoría de segundo orden es muy complicada, yo creo que es más fácil, o sea, como entender para los alumnos cuál es el problema que están tratando ahí, o sea, que tratar luego, o sea, y ahí sí que entiendo que la norma, ante una dificultad de ese calibre, o sea, proponga una serie de recetas, o sea, que no hay manera de evitarlas. Bueno, en el caso de pretensado, lo que pretendo es que los alumnos, o sea, vean el hormigón armado como un paso hacia el hormigón parcialmente pretensado, que sería realmente como el caso más complejo que podemos tener en el dimensionamiento, con toda la belleza de las comprobaciones que hay que hacer, o sea, en el estado de uso, en el estado de fatiga y en el estado de rotura, o sea, y que vean como, por ejemplo, en la presentación de los modelos de rotura, aquí sí que tienen que recurrir precisamente al modelo clásico de cálculo. En la época nuestra, o sea, hacia los años 70, realmente en el pretensado lo que se hacía era la consideración de esfuerzos acto equilibrados y eso planteaba unos problemas bastante serios a la hora de calcular el pretensado en estructuras hiperestáticas, porque entonces teníamos que estar, o sea, resolviendo, por ejemplo, por el método de fuerzas y haciendo prácticamente un cálculo manual para poder luego determinar lo que se llamaba en esos momentos, sobre todo en la escuela francesa, de los momentos hiperestáticos llamados parasitarios, que claro, hoy día no hay absolutamente ningún problema porque con los cálculos avanzados de estructuras, o sea, pero ni siquiera de elementos finitos, lo que nos permite es considerar el pretensado como un cálculo de fuerzas externas debidas a las curvaturas que pueda tener el trazado del cable y entonces prácticamente los esfuerzos hiperestáticos ya vienen englobados dentro de la propia solución del sistema hiperestático, con lo cual no hay absolutamente ningún problema. Bueno, y por último, lo que quería también transmitirles a los alumnos es un problema tan sencillo en el caso de estructura metálica como es el de deformaciones, en el caso del hormigón resulta que hay que tener en cuenta la fisuración, esa fisuración implica, o sea, una distribución, o sea, el tener que tener en cuenta cuáles son en cada situación de deformación de cada una de las secciones, luego además las deformaciones diferidas, con lo cual es verdaderamente uno de los problemas más complejos que podemos estar tratando. Bueno, y para terminar, o sea, lo que quería crear aquí son modelos que estamos aplicando en este momento, que son modelos fenomenológicos. Entonces, esos modelos fenomenológicos, lo que ocurre, o también llamados semiempíricos, no son los modelos empíricos, o sea, en el sentido de decir que yo recurro a un simple ajuste en esto. Entonces, esos modelos fenomenológicos implican una interpretación estadística de resultados experimentales. Y entonces, vamos a ver que esa interpretación estadística no es gratuita, sino que en algún momento sí puede ser como una especie de amante, pero que luego tienen, o sea, una interpretación y unas razones, o sea, muchísimo más profundas que pueda haber ahí. Bueno, en el caso de fractura y fatiga, o sea, que es, o sea, estos modelos pueden ser perfectamente aplicables y además, o sea, estar basados no en una simple intuición, sino también estar basados en una serie de conceptos, o sea, como decía antes, por ejemplo, desarrollados, o sea, por el profesor Castillo, o sea, en ecuaciones funcionales, que son una alternativa a las ecuaciones diferenciales y que, en general, no tenemos ni idea, o sea, ni ingeniería de ese tipo de instrumentación matemática con esto. Entonces, eso lo que permite también es la interpretación de ensayos, o sea, a través de probetas y luego, o sea, la objetivación, porque normalmente lo que estamos creyendo es que yo hago un ensayo, saco unos datos y esos datos no tenemos en cuenta que están específicamente ligados al caso concreto de ensayo que estamos haciendo y, por lo tanto, una generalización de esa información en otras condiciones realmente no es aplicable. Solo recuerdo, o sea, cuando se estaban haciendo, por ejemplo, los ensayos de fatiga, en este caso en cables de puentes atirantados, se hacían ensayos igual con un metro o dos metros de cable y luego había que pasar a 200 metros del cable libre atirantado. Entonces, ahí se suponía que si el cable resistía una determinada delta sigma, pues ya prácticamente estaba asegurado el del cable atirantado. Eso todavía en los años 70 o 80 incluso. Entonces, esto ahora sí que lo tenemos a través de un modelo local generalizado que podríamos tener oportunidad en otro momento de hacer la presentación, o sea, porque es la forma justificable de obtener una transferibilidad de los ensayos de laboratorio a los ensayos o al dimensionamiento de elementos estructurales. Y luego, o sea, tiene una limitación los modelos fenomenológicos y es que están, o sea, lo que se consigue con esto es una modelización, pero solamente las condiciones que tenemos. Si queremos, por ejemplo, mejorar después esas condiciones, pues entonces tendríamos que recurrir a los momentos, a los modelos microestructurales. Bueno, el problema, para que se entienda así de una manera clara, es el siguiente. Supongamos que queremos sacar cuál es la altura de los individuos en una población, como sería la española, a ver qué porcentaje, o sea, supera 1,80 metros. Y entonces, o sea, de acuerdo con esto, o sea, el modelo estructural diría hay que empezar a estudiar la raza, la herencia genética, clima, alimentación, no sé cuánto, o sea, por otro lado, o sea, lo que podemos decir, no, yo aquí utilizo un modelo fenomenológico, yo creo que esto representa una determinada función de probabilidad, y entonces a partir de esa función de probabilidad yo prácticamente tengo, o sea, un porcentaje P de la población, vamos, o sea, calculado de una manera impecable, no con esto. El problema cuál es? El problema es que si yo quisiera, por ejemplo, porque considerara que sería necesario aumentar la altura de los individuos, o sea, mediante determinados factores, yo con el modelo estructural sí que tendría ocasión de decir, puedo proceder sobre la alimentación, sobre la humedad, sobre el clima, lo que fuera, mientras que en el modelo fenomenológico yo no puedo hacer absolutamente nada con esto. Entonces, esto se contrasta con los modelos empíricos, los que llamamos modelos empíricos, porque un modelo empírico lo que se trata es nada más de hacer un ajuste. Y entonces, o sea, esa solución que no sabe ni siquiera por qué el ajuste que se está dando es correcto. Y entonces lo que sí queremos enfatizar es que el ajuste de resultados no supone el que se produzca una evaluación probabilística correcta ni asegura la transferibilidad. Y además el ajuste de resultados no da la base en principio para desarrollar modelos correctos, ya sean fenomenológicos o de tipo estructural. Por ejemplo, de los colegas de Madrid del grupo de Lices nos dicen, aquí tenemos unos resultados del factor de incremento dinámico, o sea, en función de la velocidad de formación. Y nos dicen, y hay una gente que lo que hace es un ajuste, o sea, tal como está ahí. Eso es un modelo empírico. O sea, porque lo único que están tratando es de, a través de una recta, o sea, tratar de predecir lo que podía ser el resultado de algunos ensayos el día de mañana que se hicieran en ese campo. Entonces, como alternativa, nosotros lo que decimos es una cosa diferente. O sea, tenemos aquí estos resultados. Y entonces yo lo que utilizo como modelo empírico es el modelo que estamos empleando en fatiga. Y ese modelo que está empleando en fatiga lo que se basa es que la distribución en sentido horizontal y la distribución en sentido vertical, es decir, las distribuciones estadísticas tienen que ser compatibles. Y de esa compatibilidad, o sea, en segundo lugar, tienen que ser distribuciones de extremos. Y entonces, al plantear esa distribución de extremos, se llega a una ecuación funcional. Entonces, Enrique Castillo resuelve esa ecuación funcional y salen solamente dos ecuaciones que son posibles. Y esas dos ecuaciones implican, en los dos casos, que la solución que tiene que haber aquí es una solución de tipo hiperbólico. Y luego, además, que esa solución nos permite determinar cuáles son los percentiles de cada una de esas curvas. Y luego, además de eso, a partir de ahí, lo que se demuestra es que se puede producir una normalización de los resultados. De manera que, a partir de esto, yo puedo proponer, o sea, el hacer la evaluación conjunta de todos los resultados mediante una normalización, porque en realidad, lo que estamos viendo en el tema de fatiga y lo que estamos viendo aquí, es que lo único que hacemos es que si aumentamos aquí la velocidad de deformación, lo que estamos haciendo es reduciendo el factor este día. En el caso de que queramos aumentarlo, lo único que tendremos que hacer sería disminuirlo. En el caso de fatiga es lo mismo. Si yo quiero que la vida sea más pequeña, lo que hago es aumentar delta sigma. Y entonces, eso es lo que se llama un ensayo acelerado. Y eso es lo que permite una normalización de esos ensayos. Como resultado, yo entonces puedo proceder a una evaluación conjunta de todos esos resultados como si fueran pertenecientes a una única familia. Y como resultado de eso, obtener una única función de distribución, en este caso que podría ser de Beigle o podría ser de Gumbel, pero tiene que ser una de esas dos además. No puede ser de otras. Y entonces, a partir de ahí, en función ya de lo que puede ser una interpretación de que hay unos resultados que estén siempre, o sea, de alguna manera sesgados siempre, luego ya los especialistas lo que nos tendrían que decir es a ver por qué se produce esa situación. Si es por el material o si es por la forma de ensayo o lo que pueda haber ahí. Pero con esto lo que quiero decir es que esto no es un modelo empírico. Esto es un modelo fenomenológico y tiene detrás una carga matemática en su deducción tremenda. Así con esto. Entonces, ¿quién empezó con el tema de, o justificó en su momento, lo que eran estos modelos fenomenológicos? Nada menos que Freudental, que es realmente el que se considera que es el padre de toda la integridad estructural actualmente. Y es lo que dice. O sea, que utilizando la teoría de probabilidad se pueden establecer unas relaciones, en este caso, entre uniones cohesivas, o sea, pero en general en otros. Volotin es un ruso, o sea, es un autor sobre temas de probabilidad, o sea, llega a unos modelos de fatiga, o sea, y a unos modelos de fractura verdaderamente basados en teoría de extremos, coincidentes en una parte con los que nosotros proponemos ahí. Y que también, o sea, justifica la utilización de esos modelos empíricos que tampoco son gratuitos, sino que lo hace a partir de la consideración de que hay unos elementos primarios y el comportamiento en conjunto de esos elementos primarios al final es lo que permite la deducción de los modelos esos generales. Bueno, entonces, frente a los modelos estructurales, o sea, los modelos, o sea, tienen unos inconvenientes y es que, en general, esos momentos estructurales, como dependen de muchos factores y no se conoce bien la variabilidad de esos modelos, o sea, prácticamente hay que recurrir a una formulación determinista, cosa que no pasa con los modelos fenomenológicos. Y luego, o sea, como también tienen muchos factores, entonces hay que hacer una reducción que es arbitraria y, por lo tanto, al final hay que llegar también a una simplificación. Entonces, yo creo que ahí lo que procede es esa famosa frase, que no se sabe de quién es realmente, o sea, de que todos hay que hacerlo lo más fácil posible o más sencillo, pero no demasiado. Y entonces eso es lo que tratamos de hacer ahí con esto. Pero lo interesante es considerar que esos modelos fenomenológicos y los estructurales no son antagónicos, sino que son complementarios. Y que, en muchos casos, o sea, uno puede dar una vertiente de mejora que puede dar el otro y, por ejemplo, desde luego, en los modelos fenomenológicos la componente de tipo probabilístico es muy grande. Bueno, entonces aquí, o sea, en el tema ya de interpretación probabilista, o sea, desde luego, Bazalán y Planas son los primeros, yo creo, que intervienen, o sea, en lo que es el tema de escala en el hormigón, que es uno de los temas realmente más complejos. Y luego, lo que es, vuelve a comentar ahí Freudental, Bazalán, o sea, dice que prácticamente desde el año 77 estamos estancados, o sea, en lo que son los modelos de tipo probabilista con esto. Entonces, bueno, ahí estamos viendo cómo a partir de lo que vamos a ver ahora, o sea, en estos modelos estocásticos en el hormigón, o sea, se puede llegar a una mejora de evaluación. Bueno, este es uno de los problemas que estamos tratando. Nosotros hacemos una observación, o sea, cuál es la curva de rotura, o sea, primero, por qué se justifica, o sea, los ensayos de rotura, porque eso es lo que en un momento determinado, como no se cumple la condición del eslabón más débil, o sea, hay que tenerlos en cuenta y son los que pueden dar una explicación de cuáles son los fallos ya de estructuras de un determinado volumen o incluso en el caso de estructuras más pequeñas. ¿El problema cuál es? El problema es, o sea, un ensayo que no es precisamente sencillo, se hace con un tipo de vigueta, o sea, y entonces por las condiciones del ensayo hay que interrumpirlos antes de que se llegue al final porque parece que va en plan asintótico. Entonces nosotros observamos la curva esta, decimos, aquí hay un fenómeno, o sea, porque consideramos que hay unos elementos primarios y entonces esos elementos primarios lo que se está viendo es que hay un fallo de esos elementos, hay una sucesión de ellos, entonces hacemos una suposición de que se trata de un problema, en este caso, o bien de mínimos o de máximos, o sea, todavía no lo sabemos interpretar, pero si lo que hacemos es considerar la distribución, o sea, en este caso una función de densidad de la teoría general de valores extremos, a ver de cuáles puede ser, o sea, porque solamente puede ser de Frechet, de Gumbel o de Beibull, si es de Beibull, o sea, lo que tiene es una limitación en la parte inferior y por lo tanto sería un problema de mínimos, si es de Frechet, o sea, esto correspondería precisamente por esa limitación inferior a un problema de máximos, entonces lo que hacemos es, evaluamos de acuerdo con esta fórmula general y entonces resulta que se demuestra que es un problema de máximos de Frechet, y entonces el ajuste que se obtiene con esta distribución, o sea, de densidad, es el que estamos viendo aquí, es decir, es un ajuste impresionante. Nosotros todavía no sabemos por qué razón se produce ahí, o sea, lo único que se intuye es que precisamente, o sea, a partir de eso, ahora es donde tenemos que empezar a estudiar cómo se puede justificar el porqué en la fractura de una probeta, que está compuesta de muchos elementos primarios, o sea, nos da precisamente esa relación. Esto es un modelo fenomenológico y ahora lo que estamos tratando es de buscar cuál es el origen de esos modelos fenomenológicos. Entonces lo curioso del caso es que en contra de lo que se pensaba, que para hacer la modelización de la extrapolación de la curva esta que teníamos, o sea, que habría que hacerlo suponiendo, por ejemplo, que fuera un tipo de función exponencial o bien un tipo de función potencial, resulta que aquí lo que se demuestra es que es un producto de una función exponencial por una potencial, pero curiosamente la exponencial en lugar de disminución es esta verde y va tendiendo asintóticamente al valor 1, mientras que es la otra la que produce el valor asintótico tendiendo a 0. Entonces lo importante aquí es que con cuatro parámetros, uno de ellos es precisamente la energía, o sea, la energía de fractura, y otros tres son los tres parámetros de Frechette, y esos parámetros entonces pueden ser ya empezando a ser interpretados como unos parámetros con significación física, con lo cual eso también nos permite a la hora de hacer los ensayos el estar contradiciendo a ver cuáles son las razones de por qué un parámetro puede tener una tendencia a otra. Bueno, se hizo el ajuste con diferentes tipos de composiciones, entonces el ajuste fue en todos los momentos muy, muy bueno, o sea, lo cual demuestra que no es una casualidad, y luego a partir de ahí entonces tratar de decir, yo ahora vamos a ver cómo se hace la extrapolación de esa zona asintótica para ver cuál es la componente que tiene esa zona en la energía de fractura global, porque de acuerdo con el método de Lices, lo que habría que calcular es en función del valor inicial de delta sigma sub cero, en función de ello obtenemos tres valores, o sea, correspondientes a estos tres de aquí, tres valores de la energía que habría que sumar en la parte asintótica. A nosotros nos sale, o sea, evidentemente una, porque el ajuste, o sea, suponemos que hemos, que con cierta razón, que si yo tengo un ajuste casi perfecto en toda la zona de la curva, la extrapolación será mejor que una extrapolación hecha sobre una base absolutamente empírica, en la cual, o sea, hay que hacer una suposición inicial de cuál es la deformación que se toma como punto de partida y luego suponer que se trata de un ajuste de tipo potencial. El segundo caso es que, a la vista de la complejidad que hay en el ensayo, o sea, de acuerdo con los colegas de la Universidad Técnica de Breno, en la República Checa, lo que optamos fue por considerar una probeta compacta, o sea, a la hora de calcular la fractura. La curva se ve también que ajusta perfectamente a través de curvas de Freixet y las ventajas son claras, o sea, la elaboración de las probetas es muy sencilla, se habían utilizado probetas compactas, pero con otro tipo de solución, o sea, haciendo dos agujeros en los cuales se enganchaba la máquina, nosotros lo hacemos con una barra, eso se puede hacer en el proceso de hormigonado y luego hacerla en talla posteriormente y ahora lo que estamos tratando es de encontrar la equivalencia, o sea, lo mismo que si hacemos un ensayo con probeta cúbica o probeta cilíndrica, encontrar cuál es la relación que existe entre uno y otro, ahora lo que tratamos es de encontrar cuál es la equivalencia entre unos valores de la energía de fractura medidos con la probeta compacta frente a los medidos con la probeta en flexión a tres puntos. Lo que sí vamos viendo es que hay un problema y es que durante el ensayo, al producirse la apertura, aquí lo que se produce es una flexión de la barra y como condición de esa flexión de la barra, el diagrama, o sea, la curva P delta, no tiende a cero, sino que tiende a un cierto valor. Entonces, bueno, de una manera de momento todavía, o sea, en ajuste, lo que hicimos fue coger los valores en negro, que eran los valores experimentales, reconvertirlos, o sea, bajo la condición esta de asintoticidad, en el caso, vamos a decir, ideal, de que esa barra no introdujera ese momento flector y de ahí poder determinar cuáles son los valores de la energía de fractura y ver la equivalencia que pueda haber entre ellos. Y, por último, en los modelos fenomenológicos que estamos haciendo con la Universidad de Castilla-La Mancha, lo que se observaba es que en fatiga, por ejemplo, al tratar de hacer unos ensayos a un determinado nivel de rango de tensión, o sea, o bueno, de tensión en este caso, lo que obtenemos son diferentes valores de la evolución de la deformación. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Lo que propusimos fue, primero, una normalización de la vida en fatiga de manera que fuera entre cero y uno al dividir por el número de ciclos máximo que haya sido. Y una vez que observamos esto, entonces, para diferentes composiciones, esto es un hormigón sin fibra, esto es un hormigón con un 15% de fibra, entonces, tratar de definir esta curva, una curva media, en donde lo que vemos es la evolución de la deformación. Y entonces, lo que se ve es que esa curva es una curva de Beibull que sigue con una aproximación, o sea, francamente buena. Entonces, eso lo que nos da es, por un lado, una idea de cómo se produce el daño en el hormigón. O sea, el crecimiento de daño en el hormigón sigue un proceso sigmoidal y ese proceso sigmoidal se puede definir a través de una función de Beibull. Pero el tema es que esto realmente es intrascendente. Lo que es trascendente es en qué momento nosotros podemos considerar que se trata de la rotura o de la incapacidad del hormigón para seguir manteniendo la carga. Y entonces, esto lo que supondría nada más es que en la curva normalizada, de ahí decidimos, por ejemplo, que esto corresponda a un número de ciclos normalizado de 0,50, o que fuera 1, o que fuera 0,90, porque eso es lo que corresponde a un épsilon determinado. Y eso es lo que nos permite entonces predecir para ese tipo de material cuál es la rotura que va a haber. Pero la diferencia es que una vez que se ha definido ese estado de daño como un estado que define la rotura o la fuera de servicio del material, entonces ahí lo que sí podemos es volver hacia atrás y estudiar cuál es la dispersión que se produce en el material, utilizar entonces, o sea, la teoría de valores extremos para poder predecir cuál es la vida una vez que tenemos definido ese estado de daño de referencia y entonces, una vez que tenemos esto, utilizarlo a la hora de dar una interpretación estadística de cuáles son las vidas de daño. Es decir, que en este caso utilizaríamos una función de Beibull, esto serían las roturas que estamos teniendo, o sea, para esos niveles, o sea, con la correspondiente previsión, y entonces ya tenemos referido, o sea, a través de esos tres parámetros de Beibull que siempre pueden ser interpretados de acuerdo con los criterios de debate. Bueno, y por último, o sea, una de las cosas que se están empleando actualmente es el tema de la regla de Mayner que sabemos que en todas las normas o sea, prácticamente habida así por haber, o sea, se recurre a la teoría de Mayner sobre esto. Entonces, lo único que estamos diciendo es que el Mayner, desde luego, es una regla, o sea, muy simple, pero bajo unas determinadas condiciones se puede hacer una interpretación. Lo primero que habíamos visto es en el tema este de esta tesis de Holmen del año 79, es que en roturas, de acuerdo con el cálculo de Mayner, se estaban produciendo con un 5% de probabilidad para valores del número de Mayner de 0,15. O sea, eso quiere decir que prácticamente tendríamos que estar empleando un coeficiente de seguridad de 6 y pico, como poco, para asegurar, o sea, una rotura que fuera superior al 5%, o sea, lo cual ya es un porcentaje excesivamente alto. Entonces, lo que vimos es, bueno, con el modelo que tenemos desarrollado como Enrique Castillo, o sea, lo primero que hacemos es una evaluación probabilística del campo SN a través de un modelo fenomenológico, pero como digo, sustentado por una serie de condiciones muy fuertes a la hora de su deducción. Y entonces, de aquí, lo que tenemos es la definición estadística de las propiedades de ese hormigón. Y una vez que tenemos, o sea, esa definición de las propiedades de hormigón, entonces, como decía antes, podemos reducir, o sea, todos los datos que tenemos ahí, lo reducimos a una única función de distribución, bien sobre el soporte de Baywood o soporte de Gumbel. Hay una serie de pequeñas matices, o sea, realmente es una distribución de Baywood, pero en el caso de Baywood, lo que quiere decir que como hay una probabilidad cero hasta un determinado nivel, nos plantea, o sea, como ingenieros, algún tipo de conflicto con esto. Entonces, bueno, lo que hicimos fue tomar todos los datos de esa tesis de Holmen, ver cuál era la evolución del número de miner en los casos que estaban haciendo, y entonces a continuación observar cuáles eran los bloques que le había estado, o sea, porque ellos estaban haciendo con una aplicación de una carga pseudo aleatoria. Y entonces lo que dijimos es, nosotros tenemos el espectro de carga que corresponde a esa carga aleatoria. De eso, lo que hacemos es un submúltiplo, y entonces aplicamos, o sea, un submúltiplo muy bajo con respecto a esto, por ejemplo, dividiéndolo, pues, supongase, por 700 o 500 veces más pequeño. Y entonces, una vez que estamos aplicando cada uno de estos, prácticamente tenemos la aleatoriedad incluida ahí. Entonces, esa aleatoriedad se ve que aquí ya no hace falta siquiera hacer una aleatoriedad en cada uno de esta especie de microespectro, sino que ya se puede hacer el cálculo de daño, o sea, simplemente aplicando el número de Miner en cada uno de ellos. Pero nosotros, o sea, con el modelo de fatiga, lo que nos permite es en todo momento estar determinando cada ciclo que estamos aplicando, podemos determinar, en el diagrama este que hemos visto unificado, podemos determinar cuál es la probabilidad de rotura. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo en cada momento es asociando el número de Miner a una probabilidad de rotura. Y eso es lo que nos permite, al final, o sea, bueno, sería una cosa así un poco complicada, pero vamos aplicando los niveles y calculamos esa variable normalizada, que es la que hemos visto antes, que sigue una función de distribución de Beigle. Y entonces, a partir de ahí, vamos viendo la correspondencia que hay entre el número de Miner y la variable senormalizada que está asociada, a su vez, a una probabilidad de rotura. Con lo cual, lo que tenemos es, por un lado, la variable de daño, V, que está relacionada con probabilidad de rotura. Como simultáneamente lo que estamos determinando es la variable y a la vez estamos determinando el número de Miner, entonces lo que hacemos es, en definitiva, relacionar el número de Miner con probabilidad. Y entonces eso es lo que nos permite estar diciendo cuál es la distribución del número de Miner en función de una probabilidad y, por lo tanto, hacer esto, o sea, en el caso de hormigón, aplicando una regla que es, vamos a decir, incorrecta en principio, pero que si cumple unas condiciones determinadas de aleatoriedad, pues representa una, vamos a decir, aceptable solución. Bueno, entonces, como conclusiones, pues eso, primero, que la enseñanza de hormigón armado es tremendamente compleja, o sea, y eso es lo que queremos, de alguna manera, transmitir a los alumnos y que lo que sería necesario sería, a partir de esos fundamentos, o a continuación, o sea, proceder a una asignatura de proyectos en donde se diera la adecuada práctica con esto. En cuanto al libro de hormigón armado de Jiménez Montoya, o sea, lo que creemos es que, dentro de un libro tecnológico, o sea, que sí se procuró, en principio, dar unos fundamentos y no exponer exclusivamente unas reglas, o sea, como puede, vamos a decir, podrían ser tentados los autores con esto. Y por eso, o sea, queríamos rendir un homenaje, a pesar de que no tuve ninguna relación con él, pero fue el libro que seguimos, o sea, sistemáticamente, en toda la enseñanza que conocí con esto. Yo creo que el mayor método, o sea, y actualmente, o sea, con la continuación de Juan Carlos Arroyo, que ha sido el difundir y popularizar una con un alto nivel de conocimiento, y luego, además, o sea, eso yo creo que ha facilitado también la proyección sobre Sudamérica, o sea, incluso en la denominación de hormigón, o sea, frente a concreto, o sea, como todavía se ve en algunos casos, pero, por ejemplo, recuerdo que en Cuba ya, o sea, todo el mundo decía hormigón, no decía nadie, o sea, como concreto, y lo único, o sea, es que ese éxito, o sea, de alguna manera, sí que produjo una cierta autosatisfacción, o sea, en los autores, y entonces hay cosas, o sea, que prácticamente dejaron un poco marginados, o sea, en Fatiga, prácticamente, desde el año 70, o sea, desde la primera edición, no, en 68, no sé cuándo, la primera edición, hasta actualmente, todo lo que se dedica al tema de Fatiga es una hoja, o sea, ni más, ni menos, ¿no? Entonces, en campos de tensión, yo creo que hay aplicaciones que no están, o sea, suficientemente desarrolladas, o sea, y lo que veíamos, o sea, en el tema del límite superior, límite inferior, o sea, aplicado al caso de campos de tensión, y también, o sea, en el tema de... Y entonces, yo lo que creo es que, bueno, hay un campo para mejorar, que se pueden introducir ya esas nuevas enseñanzas, que esa nueva generación de investigadores, como Héctor Cifuentes, en la Universidad de Sevilla, o Gonzalo Ruiz, en la Universidad de Castilla-La Mancha, ya, por no decir, de la escuela tradicional que tenemos en Madrid, o sea, del profesor Elíces, Planas, o sea, todo el grupo de la Politécnica, y luego, en una medida que conozco menos de la Universidad Politécnica de Cataluña, porque realmente no he visto, o sea, contribuciones en el campo en el que yo me he movido, o sea, tal como he explicado. Entonces, quisiera, o sea, de aquí dar las gracias, o sea, a todos los que intervinieron, o sea, de alguna manera, en la idea que tengo de transmitir, o sea, esos conocimientos, y muchas gracias, o sea, a todos ustedes por la atención que han dispensado. Muchas gracias, a ti, Alfonso, por tu ponencia, no sé si alguno tenéis alguna pregunta, alguna duda que quereis transmitir a nuestro ponente. No sé si, bueno, es un tema complejo para lo que son los cálculos a lo mejor armado, evidentemente, se fuera completamente de mis calles, de mis calles, pero me parece, algo interesante. Yo tenía, sí que tenía una duda, porque hablas de la estimatura de hormigón, exactamente, desconozco, cuáles son los créditos actuales de esa estimatura, cuáles son. Yo creo que son tres, o cuatro y medio, pero, o sea, es una asignación verdaderamente ridícula. ¿Y se parte desde el hormigón como material? ¿O los materiales ya se han explotado antes? Desde cero. Desde cero. Entonces, hay que dar todos los fundamentos y lo que digo, de repente, o sea, cosas que no son específicas de hormigón, que vale para toda la estructura, pero que hay que introducirlas en algún momento y como hormigón es la primera asignatura, entonces, hay que cargar todavía más en hormigón. Entonces, claro, al final, es que, o sea, por un lado, la dificultad de toda la parte de materiales, que ya, o sea, a los que no trabajamos directamente en ese tema, o sea, nos resulta difícil y teníamos que preparar, o sea, bien, o sea, la lección y luego, el ver, que decías, bueno, yo aquí no puedo entrar, o sea, en una profundidad que querría, pero por otro lado, o sea, veo que prácticamente vienen a ser tres meses, o sea, el semestre, con lo cual, casi un mes, o sea, se va en toda esta serie de fundamentos anteriores. Total que, bueno, o sea, cuando llegaba el examen final, había muy poca materia para poder pedir. Ya de aspectos de durabilidad ni hablamos, ¿no? Lo que es la durabilidad o lo que es la durabilidad, o lo que es la durabilidad, o lo que es la durabilidad, efectivamente, de todo esto no... Nada, o sea, ya prácticamente, o sea, nombrarles, o sea, hacerles indicación de que, bueno, el día de mañana cuando tengan un problema de esto, que se acuerden de que vuelvan otra vez a coger el texto y a estudiarlo en profundidad, porque además, o sea, son temas con una significación práctica tremenda y que la verdad es que no, no tenemos posibilidades de tratar, o sea, con la profundidad que merece. Pues, bueno, por mi parte nada más. No sé si tenéis alguna cosa que queréis añadir. Agradecerte de nuevo que hayas venido, además, desde el Vido, en el Gijón, que hayas podido venir y compartir esto con nosotros y, bueno, ya sabes dónde tienes tu casa y... Yo lo que espero es que, o sea, con esas ideas un poco de los modelos fenomenológicos que en algún momento hubiera oportunidad de hacer algún tipo de colaboración con el Instituto Torroja, o sea, porque, bueno, estamos descubriendo o sea, nuevos campos de desarrollo y sobre todo con ese tema de los modelos locales, por ejemplo, a la hora de poder interpretar resultados de laboratorio y objetivizarlos para que se puedan luego utilizar en el tema de dimensionamiento de elementos estructurales, creo que hay todavía bastante campo por hacer. Yo estoy convencido de que sí, de que aquí podrás haber alguna bonita colaboración. Muy bien, pues nada, muchas gracias, sobre todo la oportunidad de haber tenido aquí el privilegio de poder transmitirles estas ideas. gracias. Gracias. Gracias.